El sistema de gobierno basado en ciencia e innovación se materializa en el municipio tunero de Jesús Menéndez gracias a la implementación paulatina de varios proyectos de desarrollo local. Hay varias fuentes de financiamiento que están aportando a estos proyectos. Desde los fondos propios que se movilizan, desde los actores ya sean empresariales o desde el punto de vista ya privado, como pueden ser los campesinos, los fondos de desarrollo local, lo que pueden ser también créditos bancarios a través de la modalidad de fondos aportados por el banco pero también la modalidad de fideicomiso y la colaboración internacional que ha sido de mucho apoyo en todo lo que tiene que ver con el acceso a tecnología y a recursos que hacen falta para este tipo de desarrollo, este tipo de procesos productivos. Entre las iniciativas para impulsar el desarrollo territorial, aquí se implementa el proyecto Red de Leche de Cabra y sus derivados. El mismo agrupa a cinco productores de la localidad, como el joven de 27 años Alberto Santana Hernández. Como joven cabecino he sido beneficiado con varios recursos a través del proyecto para mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, o sea, con un orden mecánico, carretilla, turbina, para el riego de las plantas proteicas a las que van a consumir las cabras. Alberto y su padre poseen en su finca el esfuerzo de la comunidad Laguna Blanca alrededor de 150 cabras y acopian cada día casi 50 litros de leche para la producción de queso, yogur y leche fluida, con destino fundamentalmente a personas con intolerancia a la lactosa. A través del bien con la universidad hemos sido capacitados para el mejoramiento en la producción de los quesos, el manejo de los animales, entre cambio con campesinos de diferentes provincias del país. En el caso de la Red de Leche de Cabra y sus derivados, fomenta dos nodos de transformación como parte de ese enfoque de industrialización de la producción agroalimentaria. En el caso de la red, es decir, del nodo de transformación de leche, que es en la finca El Esfuerzo, y el nodo de transformación de carne, que es en la finca de Azumar, donde se está incorporando toda la tecnología que se requiere para en el futuro. Es decir, estamos ahora en un proceso ya de instalación, de prueba de ensayo, de apuesta a punto de toda esta tecnología, con el objetivo de lograr producciones que luego vayan al beneficio de la población. El proyecto Red de Leche de Cabra y sus derivados permite aprovechar de una mejor manera las potencialidades del territorio. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias.